aquí tenemos eventos eventos ok esto es fácil esta parte donde a ver ustedes para el vídeo ponganle pausa y ustedes por favor modifiquen esto por favor inténtenlo si es muy muy sencillo muy bien de momento 1 2 3 muy bien ahora sí se los digo yo es muy fácil se van a pedir también aquí por ejemplo números acá tenemos eventos eventos y tenemos a ver que tenemos acá tenemos un título general imagino que es esto si éste sabemos poner acá eventos y buscamos la tuerca configuración de fila y este es el interno eventos como acá es el interno desde lo que no se ve eso porque para dar un título esa parte y aquí se va a poner nuestros eventos nuestros eventos y le doy aquí en la descripción ustedes lo cambian ya lo cambian después aquí está mira también miren cómo está el sufijo la clase la clase css pueden quitarlo usted probar como si se ve o cómo se ve ok voy a poner aquí eventos aquí está a cambio de nombre acá arriba pero voy a guardar y en la parte de aquí va a salir nuestros eventos lo ven que es fácil ahora esta parte si se fijan hay una imagen detrás y aquí es un texto son 1 2 3 1 2 3 busquemos por favor ustedes pueden modificarlo aquí están 1 2 1 2 2 3 ok este es el primero a ver voy a cambiar imagen a ver porque pueden poner la fecha aquí está 2 de diciembre voy a poner a ver por ejemplo 10 aquí poner de marzo vamos a poner 2018 no pero este es interno perdón esto no era ahora vamos a poner acá este es interno esto no se va a anotar a ver voy a poner acá ok no ahí está la fecha esta fecha detrás tiene un unima una imagen apenas se nota no la imagen no lo cargan ustedes bueno si esto sube una imagen cada rato pero aquí están no y esta es la medida 283 píxeles de ancho por 180 de alto lo puede modificar acá sí entonces voy a a esta imagen voy a lo que voy a hacer es aplicar guardar y esta imagen ya está como vario ahora el texto que está al costado no a ver vamos a revisar es este no lo demás son igualitos en bloque de texto bloque de texto ya lo conocemos ya hemos trabajado con él voy a aplicar lapicito y aquí está no a ver que saca ustedes pueden poner por ejemplo acá voy a poner curso curso de marketing digital no bueno aquí esta es la etiqueta interna no poner cursos cursos y está pues de marketing digital ahí tenemos las horas toda esta información que está acá el lugar el profesor todos ustedes lo pueden poner aquí en el editor lo pueden modificar si recomendación cuando voy a modificar esto a veces tienen códigos ocultos no que pueden afectar el diseño por ejemplo este relojito no este este personaje así que no recomiendo borrarlo de acá sabes que van a ir acá de frente a tools van a a buscar el código y acá aquí lo modifican sí porque después cuando borran estos 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 códigos que hacen que se muestren estos iconos así que tengan cuidado si por lo mejor que modifiquenlo por ahí muy bien le dan acá a guardar guardar a esta curso de marketing digital ahora esto de un clic me bota a una sección es un que cuando el clic tiene que jalarme a un lugar no también ustedes por favor ya saben cómo hacer eso buscan por aquí de ver una opción de la url aquí está miren qué interesante esta opción puede poner los cursos los eventos actividades y jala una página bueno aún no están cerrar esas páginas pero jalen alguna de ellas y ya está no que es sencillo aplicar perfecto ustedes por favor modifiquen esto están las fechas muy bien que miren que es bien fácil trabajar con page builder no es nada complicado